¿Qué es lo que se hace en la región? Los productores son pequeños y medianos productores, si bien la eficiencia individual está muy por debajo de lo que puede llegar a obtener a través de algunos trabajos que estamos haciendo, acompañándolos e involucrando veterinarios externos, ingenieros agrónomos, estamos proyectándonos hacia que mejoren la eficiencia esos productores. Es la primera vez que venimos acá a Navarro, a la lechonada, a la fiesta esta, la charla que vinimos a darle es manejo reproductivo, algunas pautas, algunos ítems de manejo para mejorar la eficiencia a través de puntos reproductivos, aspectos reproductivos. La verdad que nos ha sorprendido con esta fiesta la gran cantidad de gente y de stand de empresas que han venido hacia acá, nos vamos muy satisfechos y posiblemente vengamos el año que viene a participar de nuevo. Gracias. 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 Gracias.